MIVIX MIVIX Llegará Cuando somos MIVIX Todo es MIVIX Es más extraño el universo Y los peligros antiversos Vivimos historias Que son una ficción Están en la imaginación MIVIX 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 Es una combinación MIVIX De fantasías y aberturas Un externo que espera En un mundo legendario El poder de MIVIX Ahora juntos nos sentimos MIVIX Y así nos aprendimos Cuando nos luchamos Siempre estamos Misterios Sin final En un mundo legendario El poder de MIVIX Ahora juntos nos sentimos MIVIX Y así nos aprendimos Cuando nos luchamos Siempre estamos Misterios Sin final MIVIX MIVIX Todos ¡Gracias!